Ha hablado del sector exterior, ha hablado del mercado de trabajo, ha hablado de las cuentas públicas. Cuarta cosa de la que quiero hablar, nuestro sistema educativo. Este es un gráfico que le robo a uno de los autores de Politicón, uno de nuestros blogs hermanos, ellos son más de ciencia política, nosotros somos más de economía, pero es un gráfico tan bonito que me siento con la necesidad de robárselo. Y lo que ven allí son muchos países de la OCDE y lo que ven son tres colorines. El color rojo son la gente que tenía entre 25 y 34 años en el 2011, es decir, que se tenían 25 años en el 2011 que nació en el 86, y se tenían 34 años gente que nació en el 77, espero no equivocarme con estos números en la cabeza. La gente que nació en España entre el 77 y el 86, ¿qué nivel de educación tienen en el 2011? Cuando de alguna manera su ciclo educativo ya se ha cumplido. El 35% tienen solo primaria o secundaria básica, es decir, hasta los 16 años. El 26% tienen secundaria superior y solo el 39% tienen terciaria. Terciaria no estamos tan mal, lo que es realmente horrible es el hecho de que el 35% de los españoles entre 25 y 34 años en el 2011 no tienen nada más que la secundaria básica. ¿Quién nos gana? Nos gana Portugal, nos gana México y nos gana Turquía. Perdemos con respecto a todos los demás. ¿Y por qué esto es un problema fundamental de la economía española? Porque la economía del 2015 es una economía del pensamiento abstracto, es una economía de las nuevas tecnologías, es una economía de buscar en Google, es una economía de tratar conceptos de distintos sitios y ser capaz de sintetizarlos, es una economía de venir y crear nuevas cosas. Y como todo en la vida hay excepciones y tener un título no te garantiza ser listo y no tenerlo, lo mismo, eres espabilado. Pero todos sabemos que la probabilidad de que si no tienes ni siquiera el bachillerato acabado vayas a contribuir de manera notable a la innovación tecnológica en Internet es reducida. No solo España tiene un problema muy gordo con el sistema educativo, es que además cuando les hacemos pruebas internacionales a estos chavales resulta que saben mucho menos. Porque tú dices, bueno, vale, tenemos el 35% que solo tienen educación secundaria básica, pero el problema es que tú coges a un coreano que solo tiene la educación secundaria básica y fíjese, Corea, solo el 2%. Ahora entienden ustedes por qué tienen muchos Galaxy y otros Samsung en el bolsillo. Que solo tienen el 2%, resulta que les haces un test y saben mucho más que el español que tiene la educación media superior acabada. Los estudiantes españoles con licenciatura lo hacen peor en pruebas matemáticas que los estudiantes coreanos con bachillerato solo. Es decir, no solo no los estamos llevando a la educación superior, no solo no estamos consiguiendo que tengan un título, sino que además terminan sin saber las cosas que tienen que saber. Seguimos teniendo un sistema educativo que se basa en el, esto entra en el examen, yo doy clase, esta anécdota la he contado muchas veces, yo doy clase en PEN y muchas veces tengo estudiantes españoles que vienen de intercambio y te levantan la mano y te dicen, y esto entra en el examen, y esto se cubre o no se cubre, y esto no, es que la educación no es así, y no es culpa suya, es culpa de haberse criado y de haberse educado durante 16 años o 18 años en un sistema educativo basado todavía en el voy, memorizo los apuntes y lo copio y bla, 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 bla. Bueno, esto era lo que quería decir. No solo además es que no los llevamos a la educación, no solo además es que cuando terminan la educación saben menos que lo que tenían que saber, es que luego no se reciclan. Una de las grandes cosas del mundo moderno es que uno aprende algo, va a la empresa privada o a la empresa pública y después de 10-15 años tiene que saber algo nuevo. Yo, por ejemplo, yo no me gano la vida con esto, yo me gano la vida escribiendo modelos en economía y utilizo mucho la programación y el lenguaje de programación que utilizaba hace 15 años no es el lenguaje de programación que utilizo ahora. Y el año pasado decidí aprender un nuevo lenguaje de programación, pues me apunté a un curso, a un MOOC de estos famosos que hay ahora online y aprendí un nuevo lenguaje de programación. Bueno, pues lo tienes que hacer y soy catedrático y no pasa nada. Y te sientas y haces los deberes y como siempre he sido un niño empollón, hice los deberes muy bien, subrayado todo con cajitas en rojo para que quedase claro. Porque es de lo que se trata, es de un reciclaje constante. Este gráfico se lo robo a otro compañero nuestro, de nada es gratis, Florent Flagueroso, y lo que te muestra ahí es la cantidad, hay muchas cosas en el gráfico, pero fíjense solo en la barra azul, es la cantidad de gente que está en algún tipo de programa de reciclaje, aprendizaje, etcétera, para adultos. De nuevo, en España no nos reciclamos. Fíjense de nuevo en Dinamarca. Yo de verdad, esto es una desgracia, porque siempre que quiero enseñar algo que funciona bien siempre son los daneses los primeros, pero es que es verdad. Dinamarca funciona bien y en Dinamarca hacen un esfuerzo para que la gente se recicle, para que la gente empiece a hacer cosas nuevas.